Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a otro vídeo más de carreteras infernales He encontrado un nuevo mapa, es un mapa de amazonas y lo vamos a recorrer, bueno, la primera ruta con este DAF de 530 caballos Un XF de los nuevecitos y vamos a ver si podemos recorrerla bastante bien Bueno, para que veáis un poquito lo que es este mapa, estamos en la primera ciudad, solamente he hecho la primera misión que tenemos que hacer Y bueno, pues he mirado solamente hasta Careiro, lo que es decir, el mapa con cámara cero, he venido hasta aquí volando Y deciros que es guapísimo, está muy, pero que muy currado Bueno, vamos a ver que tal está lo que es nuestra primera ruta y a ver si os gusta Contacto, arrancamos, tengo que ver si tiene 12 Vale, es automático, es automático este camión No necesito lo que es estar cambiando Bueno, no es solo conducir camiones automáticos, pero como son de empresa, vienen ya con una configuración Lo que es decir, si viene lo que es decir, configurado de que el camión tiene una potencia Y tiene lo que es decir, una caja de cambios automática Tengo que respetarlo, no lo puedo cambiar, no puedo ir a un taller y poner una caja manual Así que hoy vamos con un camión automático Y de hecho creo que es la primera vez en años que llevo un automático Bueno, vamos a ver que es lo que llevamos Llevamos una carga pesada, 34 toneladas, una bobina de cable industrial Me van a pagar 2696 euros Pero claro, no es una carga, lo que es decir, la cabeza del camión no es mía Es simplemente de una empresa y por eso me van a pagar tan poquito Quitamos esto Y vamos a ver que tal está la ruta Por cierto, la ruta de hoy son 204 kilómetros Tenemos que salir por aquí a la derecha Vamos a ver el camión desde fuera Este camión está muy guapo, lo que es decir, siempre me ha gustado Lordad Soy un poquito más de tema de MAN, de Mercedes, Scania Pero Lordad están muy pero que muy bien estos camiones De hecho el interior está muy bien diseñado y se ve bien Acabo de ver las luces de un coche policía No sé si estaba parado, creo que estaba parado Bueno, aquí mirad, tenemos un mercadito así para comprar cosas Tenemos que salir rectos No viene nadie Y nuestra ruta empieza justamente aquí Que es donde salimos ya de esta ciudad Como os digo, espero que os gusten lo que son las rutas que estoy trayendo de carreteras infernales Son mapas nuevos, mapas que no he subido anteriormente al canal Me cuesta mucho localizar mapas Lo que es decir, me tiro muchas horas buscando Lo que es decir, hasta que encuentro un mapa Que se adapta un poquito a lo que es a carreteras infernales A la serie Y no hay mucho donde elegir, la verdad Bueno, como estamos en el Amazonas Supongo que más adelante entraremos en tema de bosque Y no sé, tendremos que ir al lado de algún río O alguna situación complicada con agua Pero vamos, de momento Sin problema Vaya nivel, eh Un coche policía Lamborghini Bueno, entramos en una especie de camino Muy bacheado Tenemos que aminorar Tenemos que aminorar mucho 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 Más Muchísimo más Reventamos el camión, eh Yendo tan deprisa Vamos a ir a 40, 30 Y mira Parece que se han quitado los baches Parece que solamente era una zona del camino Los que teníamos ese Esa parte tan bacheada Parece que se ha solucionado Estoy mirando el ordenador a bordo de Del DAF Como es automático No me tengo que preocupar de hacerle cambios Lo hace todo automáticamente Son 530 caballos de potencia Pero tened en cuenta que estoy tirando de 34 toneladas Así que Pesa Le pesa bastante De hecho les he puesto las emergencias Para Cuidado Que voy muy cargado Que no puede Que no puede el camión El interior está muy guapo Del DAF Hace mucho tiempo que no conduzco un DAF Vamos a bajar la cámara Un poquito ahí Bueno Esto sí que lo temo Ya sabéis los que seguís la serie de carreteras infernales Que esto es La mayor porquería de caminos que existe En carreteras infernales Si me salgo un poquito de las líneas La lío Y la lío gorda Me empieza el camión a pegar brincos Así que tengo que ir Muy, muy Pero que muy centrado Menos mal que estoy viendo el final allí adelante Estoy viendo que otra vez vuelve el camino normal Vamos ahí con emergencias De hecho voy un poquito más rápido De lo que debería Voy a poner el control de velocidad Para que mantenga el camión a esta velocidad 40 Bueno, 45 vamos Vale, y ahora sí Ahora ya le subimos a 70 Bueno, pues está guapísimo Lo que es decir Que tengamos diferentes tipos de mapas Mirad el mapa anterior que subí Estuvo muy bien Las zonas esas con barranco Que tuvimos que pasar Que eran muy, muy estrechas Bueno, bueno, bueno ¿Dónde voy? Lo que corre esto, ¿no? Que le he puesto a 110 Claro, es un poquito cuesta abajo Ahora viene cuesta arriba Ya veremos Ya veremos si tiene fuerza El camión tiene Vamos a verlo 68.500 kilómetros Vamos a poner emergencias Cuando bajamos de 40 kilómetros por hora Directamente las emergencias Las emergencias porque estamos diciendo No podemos Es que no podemos Vamos a dejar de adelantar al Renault Claro, si puede el Renault También Porque lleva también algo De mercancía Pesada No, no puede No puede Se ha tenido que colocar detrás Otra vez Otra vez Que vuelve a la carga Venga, nos echamos a la derecha A ver si puede adelantar De hecho yo le sigo pisando, ¿eh? Yo porque está adelantando No me No levanto el pie del acelerador Otra vez que se vuelve Pues no No nos adelanta El tema de los botones del navegador Está guapísimo Me estoy fijando Y es que se ven Detallados Pero al milímetro Bueno, pues os voy a comentar No sé cómo son las carreteras En el Amazonas Solamente he visto algunos vídeos De... Y bueno, no eran ni el Amazonas De Amazonas Algunos vídeos De... De estas zonas Y... Sé que... Que es bastante difícil Lo que es la conducción allí Lo que pasa que Exactamente, exactamente Yo no sé si tienen carreteras Bien afaltadas O siempre es así En plan de tema de camino No tengo ni idea Es una cosa que solamente Lo que he visto así Por la televisión un poquito Y... Y poquito más Vale, tenemos ahí una cuesta arriba La tengo que pillar con fuerza Voy a pisarla aquí a tope Vale, subimos sin problema Daños en el trailer Daños del trailer 1% A lo mejor voy muy deprisa Para... Para esto Pero es que Si no lo cojo con velocidad Mirad cómo baja la velocidad Rapidísimo En la subida Bueno, pillamos un poquito de carretera O parece carretera Bueno, más bien es como... Como un camino de... De arena gris O gravilla gris Más o menos es así Por cierto chicos Ha salido lo que es decir Un nuevo vídeo A lo mejor ya está puesto Cuando suba este vídeo Los DSCS han subido un vídeo Diciendo que van a poner Lo que son los cables Que conectan de... De la tractora Al remolque Y están bastante bien Porque Cuando giramos a la derecha A la izquierda Se ven los cables Cómo se... Cómo se alargan Cómo giran Cómo se desenrollan Y molan mucho Están muy bien hechos Eso es un coche de policía Vamos a aminorar un poquito Creo que esta carretera Estaba a 70-80 Creo que 70 Vale, le he puesto el control De velocidad Y a 68 Incluso a lo mejor Tenemos que frenar Un poquito más Vale, vamos a aminorar Un poquito A 60 Que el objetivo es llegar Pero... No necesitamos multas No necesitamos ninguna multa Que... Que ahora mismo Al principio del juego El dinero es ahí Muy... Muy importante Y solamente tengo 2.364 euros Vale, le vamos a pisar aquí un poquito Se está quedando sin fuerza Bueno, se está quedando sin fuerza Que no puede el camión Ponemos emergencias Ahora me invito a los aceleradores Le tengo pisado a fondo No puede ir más Esto es todo lo que puede El camión Otra vez vuelve el Renault Está adelantando lentamente Pero claro Es que también lleva pesado Creo que eso pesa unos... 25... Yo diría que 25 Mira, mira, mira Mira, mira Que controlado lo tiene Se ha metido justito delante Justito, justito Bueno, otra vez que volvemos A la carretera esta Asquerosa Esto no me gusta nada Vamos a aminorar un poquito Ahí a 40 Incluso un poquito menos ¡Wow, wow, wow! ¡Qué baches hay aquí, tío! Vale, menos mal que es un cachito Menos mal que era un cachito Nada más No sé cuánto nos quedará Para llegar a nuestro destino Pero... Más menos... Aminoramos un poquito Que nos lanzamos a mucha velocidad Más menos Nos debería de quedar Unos 30 kilómetros O 50 como mucho Este vehículo que llevamos delante Es un Volvo Vale, estoy viendo que tenemos ahí Una carretera que cruza En el sistema GPS ¡Oh, oh, oh! ¡Frena, frena, 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 frena! Menos mal que lo he visto A tiempo Si no la liamos Pero bien liada Vale, nosotros tenemos que continuar rectos Madre mía Por fin carretera Carretera real Una muy buena carretera De hecho esto de aquí De aquí de la izquierda Parece un descanso No, es un control de policía Mirad Hay policía y... Es como un control de frontera No sabría decirlo Parecía un control de frontera Bueno, pues ahora sí Ya estamos lo que es Cerquita de la ciudad Me parece que está ahí Que la estoy empezando a ver La ciudad en el sistema GPS Míralo, ahí está Unmaita Creo que venimos aquí, ¿eh? Sí, venimos aquí ¿Qué hace adelantándome un coche En dirección prohibido? Bienvenido a un Maita Vale, aminoramos, aminoramos Tengo que frenar Vale, el Volvo va a salir Nosotros enganchamos aquí Ponemos intermitente a la izquierda Que no se metan estos coches Que estamos girando, tío Intermitente a la derecha De que salimos Bueno, vamos a ver ¿Cuál es la empresa? Creo que está a la izquierda Después de esta rotonda Me tengo que colocar En el carril izquierdo Vale, no viene nadie Directamente Hacemos la rotonda Me coloco en el carril izquierdo Y vamos a esta empresa A ver si podemos Porque viene bastante tráfico ¿Me dejas? ¿No me dejas? Me dejan Bueno, el del man No me ha dejado Y allí ha habido un accidente Bueno, vamos a ver ¿Dónde lo queréis? Paramos un segundito ¿Dónde lo necesitan? Eh... Difícil Vale, lo necesitan ahí Vamos a preparar el camión Creo que para Eh... Dar marcha atrás A estos camiones automáticos Era pisando el freno Creo No lo sé Porque si no, no sé Cómo meter la marcha atrás Ya veremos Creo que funcionaba así Vale Giramos despacito Un poquito más Valiendo ahí Y creo que No le tengo pillado el hilo Cómo funciona Lo del sistema De dar marcha atrás Al automático Así que voy con Mucho, mucho, mucho Cuidado Creo que aquí La parco No, no, no Para, 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 para Que se me va Vamos a echar un poquito Hacia adelante Un poquito hacia adelante Nos centramos bien Vale, yo creo que ahí Tal como va Entra a la perfección A ver si me le da por bueno Vale, pues ahí me le da por bueno Lo vamos a dejar ahí Para no estar Echando para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Todo el rato Vale, tenemos aquí Primer nivel No está nada mal Por cierto chicos Tengo que quitar el tema del El tema del sonido Porque tela ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Carga frágil en caractores infernales Buf Yo creo que carga de alto valor Vamos a poner aquí un punto Y lo dejamos así Y por cierto Antes de terminar el vídeo Voy a hacer una cosita en opciones Audio Y la música La vamos a quitar Porque Después de cuatro años Escuchando esta música Pues como que raya un poco ¿Sabéis? Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo No podemos despedirnos en la carretera Porque no tengo ningún camión Así que nos veremos en el próximo vídeo Así que si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Chau